Nos llenamos de la palabra, de manera que eche fuera, que eche fuera todo lo demás. Que lo que no sea tuyo se vaya, Señor. Ese es el comienzo, el comienzo de los frutos, la conversión. Y la conversión no sucede si no me lleno de la palabra. Si queda espacio que no sea para Dios, solo lo ocuparán los ídolos o los demonios. Que es casi lo mismo. Entonces hay que llenarse, llenarse de la palabra de Dios. Por algo dijo San Pablo, que la palabra habite con toda su riqueza. Porque es indispensable que no, que no se vaya a perder, que no se vaya a perder ningún espacio. Que ningún espacio quede sin Dios. Porque lo que quede sin Dios, ¿de qué se va a llenar? Esa es la, el maravilloso fruto de la conversión. Miremos otra palabra, comunidad. La palabra crea comunidad. Mira que no es tan obvio, como sucede esto, de que la palabra haga comunidad. No es obvio. ¿Cómo sucede? ¿Cómo llega a suceder que la palabra cree comunidad? Porque es que la gente que lo rodea a uno muchas veces no es tan simpática como uno quisiera, ni uno es tan agradable para ellos. Entonces, a ver, yo no te escogí a ti. Pensemos en una comunidad religiosa. Yo no te escogí a ti. Tú no me escogiste a mí. Pero estamos ambos acá. Ahora, ¿qué hacemos para ser comunidad? Ese es el gran problema de la vida comunitaria. Porque en las demás asociaciones humanas, la gente se escoge. En el matrimonio se escogen. Yo te escogí a ti para que fueras mi esposa. Bueno, yo te escogí a ti para que fueras mi esposo. Se han escogido. En las empresas la gente escoge, ¿no? Entonces, yo quiero hacer sociedad con esta persona o con esta otra. Escoge en la mesa directiva. Yo quiero que ese sea el que nos mande. En las juntas de accionistas. Pero nosotros no. Nosotros no hacemos esa clase de escogencias en la base de lo que es la iglesia. Y en las comunidades tampoco. Entonces, ¿qué puedo hacer? A veces se dan recomendaciones que son ciertas, pero que por exceso de piadosas creo que se quedan ineficaces. Entonces le dicen a uno, mire, tienes que ver a Cristo en el hermano. Si uno fuera grosero y altanero, que hay que tratar de no serlo, uno diría, pero es que no se parece a Cristo. Que mires a Cristo, pero que no se parece. Que te estoy diciendo que no se parece. Entonces, ¿qué Cristo voy a ver ahí? Por eso lo de ser comunidad no es tan fácil. No es tan fácil porque Cristo no me decepciona y la gente sí. Porque Cristo no me maltrata y la gente sí. Porque Cristo no engaña y la gente sí. Y gente también los que están en mi convento y yo para ellos. Entonces, ¿cómo voy a ver a Cristo ahí? Se suena bien, se oye bien decir, no, mira a Cristo en tu hermano. No, no, no se parece ni poquito, ni en el lóbulo de la oreja se parece, es que es nada. Entonces, ¿cómo lo voy a ver ahí? La manera como la palabra nos ayuda para que lleguemos a ser verdaderamente, verdaderamente, comunidad, es distinta. La palabra nos ayuda a ser comunidad en la medida en que descubro mi historia y después de descubrir mi historia, descubro la historia de mi hermano, o por lo menos la puedo suponer. Y entonces, ¿qué hay en mi historia? Fíjate cómo conecta esto con lo de la purificación. El que no haya vivido muy a fondo lo de Catalina, el que no haya vivido muy a fondo lo de ese estrellarse contra el espejo que me dice ¿Quién soy yo de verdad? El que no ha llegado a ese punto, lo veo muy difícil para comunidad. ¿Por qué? Porque es que la base de la comunidad cristiana está en el conocimiento de sí mismo. Y vamos a explicarlo. Resulta que cuando yo entro en el conocimiento de mí mismo, pues me descubro indigno y me descubro miserable y me descubro pecador. Pero dijimos que la historia no terminaba ahí. ¿Qué sigue? Sigue que entonces descubro que todo es gracia, que todo es amor de él, amor con el que me ha amado. Y entonces descubro un Dios que es poderoso, tan poderoso que me ha podido, tan poderoso que me ha vencido. Entonces mira los descubrimientos que hago, que soy indigno, que soy amado, y que él es poderoso. Cuando ya he hecho esos tres descubrimientos fundamentales, entonces puedo empezar a descubrir a mi hermano. Porque entonces ya yo presumo que mi hermano, a ver, si yo soy un miserable, pecador, entonces mi hermano ¿qué es? Pues otro miserable. Ahora no hay que decírselo mucho, ¿no? Pero mi hermano es otro miserable. Y entonces si mi hermano es otro miserable, quiere decir que desde el principio, mi nivel de expectativa es realista. Y realista en la Biblia significa bajo. Jeremías 17, maldito el que confía en el hombre. Mi nivel de expectativa es muy, muy bajo. Y ese es el comienzo de la comunidad cristiana. El comienzo de la comunidad no es que yo espere grandísimas cosas de ti. Porque si espero grandísimas cosas de ti, como que tú vas a vivir tus votos como nadie los ha vivido, menos yo. Si yo empiezo por esperar una vivencia coherente, maravillosa, ejemplar de votos en ti, como ni yo mismo lo he tenido, lejos, lejos he estado de eso, pues muy bien pronto me voy a decepcionar de ti. Pero si yo descubro en ti otro que ha sido una historia de búsqueda, de indigencia, de necesidad, de precariedad, y digamos la palabra, de miseria, entonces mi expectativa es baja. Eso suena como feo. Pero eso es totalmente bíblico. No solo te puedo citar Jeremías 17, te puedo citar Juan capítulo 2. En Juan capítulo 2 dice que Cristo no se fiaba de nadie porque los conocía bien. No se fiaba de nadie. Entonces, Cristo lo tenía perfectamente claro. ¿Por qué puede Cristo amar? Porque Cristo no se fía. No se fía, ¿qué quiere decir? Que su nivel de expectativa es bajísimo. Pero eso no es despreciar a la gente. No, no es despreciarla. Eso es conocerla. Pero ¿y cómo puede vivir uno así? Pues uno vive así de la misma manera que uno vive ante Cristo. Porque el segundo paso que yo hice en la reflexión que realicé con respecto a mí, ese segundo paso lo tengo que dar con respecto a mi hermano. Entonces, ¿mi hermano quién es? Pues mi hermano es un miserable. De por sí es miseria. Pero con la misma fuerza y más tengo que afirmar. Mi hermano es un amado. Y eso es absolutamente precioso. Porque cuando tú juntas la palabra miseria con la palabra amado o amada según el caso, cuando tú juntas miseria con amada o con amado, entonces tú llegas a una conclusión que es la que hace posible la comunidad. Mi hermano es historia. Mi hermano es una historia de salvación. Mi hermano es una historia de amor. A toda costa, a toda costa el demonio lo que quiere es que cuando estás mal con tu hermana tú congeles la imagen. Eso es lo que quiere el demonio. Que tú congeles la imagen y que digas es que ella es así. El día que tú dices esa frase lamento contarte te dejaste derrotar. Ese día te dejaste derrotar. Ella no es así. No es. Pero si lo estoy viendo tú no estás viendo todo lo que ella es. Porque mirar a tu hermana en todo lo que ella es implicaría mirar lo que ha sido y lo que será. El único que puede mirar a tu hermana como es el ser completo de ella o de él según el caso el único que puede ver ese ser completo es el Señor. Entonces el demonio quiere que uno congele la imagen y que uno se detenga y diga pero cómo puede hacer esto y ser religiosa. pero cómo puede decir esto y ser consagrada pero cómo puede hacer esto y con sus votos y cómo puede cada vez que hablamos de esa manera estamos congelando la imagen no la congeles y la manera de no congelarla es ver en ella una historia que es una historia de salvación y una historia de amor. entonces mi hermano o mi hermana ¿qué es? ¿quién es? es miseria y es amor es expresión de amor es decir para ser más precisos es miseria amada esa es mi hermana es miseria amada ¿quién es mi hermano? mi hermano es miseria amada ese es mi hermano y si mi hermano es miseria amada es historia es historia de salvación y Dios sigue trabajando esa es una frase que yo creo que uno debería ponerla así como en la puerta de la habitación de manera que antes de salir al primer claustro que te encuentres deberías leer esa frase mi hermano es historia de salvación y Dios sigue trabajando en él apenas uno pronuncia esas palabras uno empieza a ser hermano porque entonces ¿quién eres tú? es una historia que se está desenvolviendo ante mis ojos eso es lo que hace la palabra en mí eso es lo que hace la palabra en mí la palabra hace que yo te vea sin congelarte la palabra hace que yo te vea sin congelarte entonces yo no es que no me dé cuenta de tus defectos yo me doy cuenta de los tuyos tú te das cuenta de los míos son evidentes tú te das cuenta claro que tú te das cuenta de quién soy yo y de cuánto fallo y yo me doy cuenta de unas cuantas fallas tuyas también eso está a la vista eso está claro pero la palabra me impide congelarte la palabra impide que yo termine la historia cuando Dios no la ha terminado y es que te digo una cosa aunque te murieras y te murieras ante mis ojos eso no significa que yo sepa toda la historia porque la mayor parte de la historia que Dios está construyendo en ti está mucho más allá de mis ojos suceden esas zonas de tu alma que la Biblia llama tu corazón significa eso que uno no puede opinar nada de nada de nunca de para nada no uno si puede uno si puede darse cuenta de las cosas claro que uno se da cuenta de las cosas y lo que es pecado es pecado y lo que está mal está mal punto pero una cosa es saber que hay cosas que están mal y otra cosa es tomar tu ser envolverlo congelarlo momificarlo y decir esta es mi hermana envolver ese ser terminarlo momificarlo congelarlo y decir esto es eso es lo que Cristo llama juzgar y cuando Cristo dice no juzguéis se refiere a eso se refiere a cancelar la historia de la otra persona creer que yo ya sé como es y yo si acaso sé como ha sido yo no sé como es porque el ser entero se me escapa porque yo no puedo descender hasta las profundidades de tu corazón de tus dificultades de tus condicionamientos de tus tentaciones de tus de tus inclinaciones yo no puedo descender hasta allá y además tampoco sé el futuro entonces yo no sé tú como eres entonces juzgar 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 que significa juzgar significa congelar juzgar significa que yo paro la película juzgar significa que yo tomo las peores escenas de tu vida en el momento en el que estás con tu ataque de que se yo de arrogancia o de pereza o de envidia o de ira yo tomo esa foto y digo esta es esta es ahí eso es juzgar cuando yo te congelo ahí te estoy juzgando pero eso no significa como dicen ahora algunos que entonces uno no puede opinar de nadie no, no estás juzgando para tú decir que yo estoy juzgando me tienes que juzgar tú a mí también entonces aquí estamos juzgando por decirme que yo estoy juzgando tú estás jugando aquí estamos jugando si tú me dices que yo estoy juzgando tú me estás juzgando también entonces no se puede interpretar lo de no juzgar no se puede interpretar como que ahora uno no puede opinar de nada por supuesto que uno tiene que opinar ante la evidencia uno tiene que opinar y uno tiene que pronunciarse y el pecado hay que denunciarlo porque la Biblia también es eso acuérdate lo que dijimos de Jonás él tuvo que educarse en la justicia entonces lo del no juzgar no se debe entender en términos de que uno no puede opinar no puede hablar porque todo es juzgar no uno si tiene que hablar pero uno lo que no debe hacer es congelar detener la historia eso es lo que es grave cuando uno juzga y detiene la historia ahí te equivocaste ahí perdiste ahí ahí te vi mal ahí te equivocaste así no es así no es y que significa no congelar significa reconocer con humildad como me lo enseña la palabra que yo no sé tu futuro porque tú eres una historia en la que Dios sigue trabajando y tú no vayas a pensar que la persona que tú has conocido hasta ahora esa va a estar hasta el final así con tanta frecuencia en las últimas etapas de su vida la gente cambia con tanta frecuencia y con tanta frecuencia eso que sale en esos últimos momentos lo que decíamos en la homilía de hoy era donde hablábamos de eso de lo que la gente muestra al final cuando cuando la gente muestra ese final ahí aparecen cosas que no te puedes imaginar entonces ¿cómo se construye comunidad? se construye a partir de la palabra la comunidad no se construye en la imaginación que me voy a imaginar que tú eres buena no yo no me voy a imaginar eso ni tú tienes que imaginarme bueno dejemos las imaginaciones la comunidad no se construye con imaginaciones se construye con gente real pero esta gente real es tan real como soy real yo y dentro de mí lo real es que soy un miserable pecador entonces ¿qué soy yo? miseria amada eso es lo que yo soy y si yo soy miseria amada seguramente mis hermanos son miseria amada y cuando uno empieza a mirar a los demás como miseria amada entonces hace comunidad si tú no miras a los demás como miseria amada el único amor que vas a tener es un amor carnal y recuerda lo que significa amor carnal en la Biblia es el amor para aquellos que me caen bien por ahora porque quizás mañana peleo y ya entonces me caerán mal ese es el amor carnal el amor carnal está siempre dado a eso ¿no? grandes y profundas alianzas y luego terribles peleas parece que fueran políticos jamás haremos alianza con eso si después venga el abrazo ay Dios entonces el amor carnal es como amor de politiquero o amor de político es ese amor que hoy rompe y mañana abraza y ni una ni otra cosa es sincera nuestro amor no es así nuestro amor no debe ser carnal y el amor no es carnal cuando yo entiendo que de verdad de verdad lo que tú eres es miseria amada eso es lo que tú eres pero es tan bello lo que Dios va haciendo en ti aunque no aparezca entonces ¿cómo se aguantaba Cristo a estos apóstoles? a veces le costaba trabajo en alguna ocasión que me gusta recordar dice ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo tendré que soportaros? o sea que no le resultaba tan fácil hijo de Dios y todo lo que quieras pero fácil no le resultaba no es fácil la comunidad no es fácil por eso tampoco me gusta esas catequesis que dicen bueno y la eucaristía es una comida de Cristo con sus amigos no, no, no digas tonterías no digas tonterías que no es eso no es eso es bien difícil eso de dar la vida y dar la vida por estos eso no fue nada fácil para Cristo dice San Pablo todavía habrá uno que dé la vida por algún justo pero la prueba de que Dios nos ama ya en Romanos 8 es que siendo nosotros todavía pecadores dio su vida por nosotros entonces la comunidad se construye a partir de la palabra y que ¿cómo puede la comunidad ayudar a que se construya? ¿cómo puede la palabra ayudar a que se construya esa comunidad? por eso tenemos aquí esta otra palabra que se llama reconciliación la carne y la sangre tienen amistades intensísimas super íntimas y después peleas irreconciliables eso es lo propio de la carne con la palabra las amistades son mucho más serenas no menos intensas pero mucho más serenas y mucho más sueltas mucho más libres acuérdate lo que dijimos de la independencia de Juan Bautista mucho mucho más libres quererte mira te quiero un montón yo te quiero un montón pero pero eso no significa que que yo tenga que aprobarte todo ni que tú tengas que aprobarme todo quererte te quiero mucho pero yo no te voy a aprobar todo ni voy a estar de acuerdo contigo en todo en lo que pueda estar de acuerdo bendito Dios y en lo demás pues ya miraremos entonces la palabra crea amistades que no son así super íntimas en las cuales incluso incluso pues hay peligro de que entren sensualidades y tonterías y torpezas no la carne crea esas amistades así super íntimas pero por algo dijo Santo Tomás y esa frase no sobra el exceso de familiaridad conduce a desprecio y por eso es muy importante enseñarnos todos especialmente en la vida religiosa a que esas super alianzas y eso como se dice uña y mugre y luego empiezan a discutir cuál de las dos es la mugre entonces así no eso no funciona ese no es el modo ese no es el modo cristiano el modo cristiano no es ese pero bueno el hecho es que hay dificultades y hay tensiones ¿cómo se da la reconciliación a través de la palabra? el ejemplo lo tenemos en Efesios capítulo 2 donde dice nuestro Señor bueno donde dice San Pablo que nuestro Señor derribó con su cuerpo el muro de odio que separaba a judíos y gentiles eso está en Efesios capítulo 2 derribó con su cuerpo el muro de odio que separaba a judíos y gentiles entonces ¿cómo puede darse la reconciliación a través de la palabra? resulta que la palabra a medida que la escucho y la escucho mira me va quitando las cargas de soberbia y ahí prepara la reconciliación la palabra me va quitando las vanidades y las mentiras y ahí va preparando la reconciliación pero sobre todo la palabra me va arrojando termina por arrojarme a los pies de la cruz y en la perspectiva cristiana los abrazos se dan al pie de la cruz entonces ¿cómo nos reconcilia la palabra? en la medida en que la palabra vive en ti te quita primero las soberbias y vanidades y arrogancias y ahí empieza el camino luego te quita las mentiras y los malos entendidos y te das cuenta la verdad de lo que había que quizás no era ni tanto pero te quita esa mentira y ahí va preparando la reconciliación pero lo más bello es que la palabra luego te arroja a los pies de la cruz y cuando estás bien arrojado a los pies de la cruz abres tus ojos y ves que ahí está el otro y ahí es la reconciliación es a los pies de la cruz es ahí donde sucede la reconciliación entonces la palabra haciendo camino en mí me pone en camino hasta bonito son eso la palabra haciendo camino en mí me pone en camino y me pone en camino hacia donde hacia la cruz donde yo reconozco una vez más siempre más de un modo más profundo de un modo más intenso de un modo más sincero la palabra me lleva a reconocer reconocer que pues reconocer que soy pecador que necesito esa sangre que sin él nada soy que todo lo puedo en él todo eso que me dice la palabra y así arrojado arrojado postrado a los pies de la cruz ahí puedo reconciliarme a los pies de la cruz a los pies de la cruz entonces las reconciliaciones no son por conveniencia por eso la paz una paz en la cruz de Cristo es un acuerdo que en el fondo depende de la voluntad y las fuerzas humanas no le creo mucho no le creo mucho la reconciliación siempre sucede a los pies de la cruz ¿por qué? porque Cristo Efesios 2 derribó con su cuerpo el muro de odio que lo separaba y cuando derribó con su cuerpo porque lo dice así con su cuerpo cuando el cuerpo de mi Señor Jesucristo derribó el muro de odio en la cruz y si derribó el muro de odio en la cruz es en la cruz donde sucede la reconciliación la palabra hace un camino en mí y la palabra me pone en camino ¿hacia dónde? hacia la cruz y a los pies de la cruz me encuentro con el otro esto es tan cierto que yo he conocido casos en mi provincia porque en todas partes suceden cosas ¿no? estas son las historias de los dominicos entonces érase una vez un par de frailes que eran muy amigos pero muy muy amigos por supuesto eran uña y mugre pero nadie quería saber quién era mugre el día que empezaron a discutir sobre el tema pelearon y se distanciaron eso siempre sucede del exceso de cercanía viene el exceso de distancia esa es la lógica de la carne entonces después de que estaban bien distanciados uno de ellos se enfermó terriblemente de hecho pues murió de esa enfermedad hospitalizado cuidados intensivos cuidados intermedios habitación otra vez intensivos nunca salió de la clínica a medida que se agravaba la enfermedad que es una de las maneras de participar en la cruz el otro que era el de la pelea o con el que había peleado un día hace cuentas y dice ¿y por qué no le hago una visita? ¿por qué no lo visito? y se han reconciliado a los pies de la cruz cruz representada por esa enfermedad faltarían ahí las cifras no las tengo claras ponle semanas o meses no me interesan pero fue en la enfermedad donde se reconciliaron hay familias que se reconcilian en los duelos gente que no se podía ver con otro y llega el momento del funeral y ahí bueno quizás en un abrazo de paz quizás en un llanto compartido siempre es la cruz siempre, siempre y por eso uno tiene que pedirle a Dios ablandame ablandame fíjate el proceso que hace la palabra la palabra primero me quita la soberbia porque uno con la soberbia es duro uno con la soberbia uno cree que aguanta y uno cree que uno va a ser así toda la vida a veces hace falta que a uno le sucedan unas cuantas cosas y que la vida lo tronche y que la vida lo tumbe para que uno no se crea tanta cosa entonces la palabra le va quitando a uno la soberbia la soberbia y después ya dijimos la palabra te va quitando las mentiras y los malos entendidos y después y después la palabra te arroja a los pies de la cruz y ahí a los pies de la cruz uno ya blandito blandito uno dice no, no vale la pena pelear y empieza uno a reconciliarse para mí la reconciliación más grande que yo quisiera ver pero es muy difícil que me alcance la vida para eso yo quisiera que antes del año dos mil cincuenta y cuatro se alcanzara la gran reconciliación dos mil cincuenta y cuatro qué edad tendría que tener yo para el año dos mil cincuenta y cuatro pues hagamos cuentas a ver el joven nació en el año sesenta y cinco entonces ¿qué quiere decir eso? que en el dos mil cincuenta y cuatro yo tendría que tener ochenta y nueve años hay esperanza con las expectativas de vida actuales hay esperanzas bueno si yo llegara a los ochenta y nueve años yo quisiera que antes de mis ochenta y nueve años se lograra la gran reconciliación llámase la gran reconciliación la sanación del sisma con los ortodoxos ¿por qué? porque si Dios no lo remedia y solo Dios lo puede remediar en el año dos mil cincuenta y cuatro se cumplirán mil años mil mil años de estar rotos por eso yo le pido a Dios claro todas las reconciliaciones son importantes todas son valiosas y todas son obra de Dios pero yo le pido a Dios que sería absolutamente hermoso ese camino de la reconciliación lo empezó el Papa Pablo VI ¿no? absolviendo descomunión a Atenágoras y Atenágoras lo absolvió de descomunión a él porque es que fue tan terrible lo de mil cincuenta y cuatro cuando se separaron nos separamos ortodoxos y católicos fue tan terrible que hubo mutua descomunión se llamaba mira que me acuerdo el nombre del patriarca de Constantinople no me acuerdo el nombre del Papa ¡qué vergüenza! me acuerdo el de allá y no me acuerdo el de acá Miguel Cerulario se llamaba el patriarca de Constantinople y no me acuerdo el Papa para vergüenza mía no me acuerdo el Papa nuestro pero esos dos se excomulgaron mutuamente y esas descomuniones fueron levantadas solemnemente en torno al Vaticano II fueron levantadas por Pablo VI y por el patriarca Atenágoras no está nada fácil el camino con los ortodoxos ¡ay! pero que Dios lo concediera yo digo pues si eso se lograra sería precioso reconciliación entonces ¿cómo logra la reconciliación? ¿cómo es el fruto de reconciliación? ¿cómo podemos llegar a ser una comunidad reconciliada? que la palabra de Cristo vive entre vosotros con toda su riqueza dejar soberbias dejar malos entendidos correr a los pies de la cruz arriesgarse a ser blandito dejar dejar esa esa dureza arriesgarse a ser blandito y buscar el testimonio de una comunidad unida que todos sean uno como el Padre y yo somos uno así oro Cristo en Juan capítulo 17 santidad la palabra nos conduce a la santidad de que manera nos conduce a la santidad pues nos conduce según lo que dice el mismo capítulo 17 de San Juan en esto consiste cierto la vida eterna en que te conozcan a ti Padre y a tu enviado Jesucristo el que está hablando ahí es Cristo es la oración sacerdotal entonces en la medida en que la palabra nos va revelando quien es Dios nuestro Padre y nos va revelando quien es Jesucristo en la medida en que la palabra nos revela las grandezas a las que estamos llamados en la medida en que la palabra esclarece la multitud de mentiras trampas y estafas que tiene el pecado en la medida en que la palabra trae luz sobre todo eso pues en esa misma medida nos ayuda a evitar todo engaño evitar todo engaño y buscar con ansia creciente la verdadera luz entonces la palabra nos va conduciendo hacia la santidad por vía de enseñanza ¿por qué? porque nos muestra quien es Dios nos muestra que es el pecado nos muestra que estamos llamados nos muestra como cultivar la virtud entonces por vía de enseñanza la palabra nos lleva pero atención que hay otra vía por la que la palabra también nos lleva a la santidad y es la vía sacramental esa no hay que perderla atención que nosotros no somos pelagianos ni voluntaristas si todo fuera simplemente a mí que me enseñen y yo veré como lo hago eso se llama pelagianismo eso se llama que tú tienes tu fe puesta en tu propia voluntad entonces entonces ¿cómo funciona esto? en parte es por vía de enseñanza la palabra me santifica por vía de enseñanza y por vía de enseñanza significa todo lo que dijo Pablo a Timoteo toda palabra es útil para exhortar corregir enseñar eso es por vía de enseñanza pero la palabra también me santifica por vía sacramental por vía sacramental muy particularmente en los sacramentos de la confesión y de la eucaristía es palabra lo que me dicen en el sacramento me dicen yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y con esa palabra que me absuelven con esa palabra me santifican esa palabra me empuja hacia la santidad la frase clásica de San Agustín es viene la palabra al elemento y sucede el sacramento accedit verbum ad elementum et fit sacramentum es la palabra de San Agustín entonces la palabra me santifica y todavía hay otro camino por el que la palabra me santifica cuando bueno entonces ahí tenemos esa hermosa expresión para que Dios como es para que el hombre honrara a Dios dignamente se dignó Dios alabarse a sí mismo entonces los salmos y demás oraciones inspiradas pero muy particularmente las de la escritura son palabras palabra de Dios palabra de Dios que canta y cuenta la gloria de Dios palabra de Dios que alaba dignamente a Dios entonces cuando yo tomo esas palabras sobre todo las palabras de la escritura cuando yo tomo esas palabras el Padre Nuestro el Ave María que es completamente bíblico cuando tomo los salmos los hermosos cánticos del Antiguo y del Nuevo Testamento o sea todo lo que sucede en la liturgia de las horas todo eso que tú estás cantando en el oficio divino esa es palabra que te está santificando si pasa agua y agua y agua limpia por un lugar pues que lo limpia al final al final lo limpia y esta es agua que va a presión porque a presión salió del corazón de Dios no es agua que simplemente se derrama es agua que sale con potencia es agua que va a presión entonces cuando cantamos cuando oramos con la liturgia esa palabra llena de vigor pasa a través de nosotros y caramba que algunos somos demasiado resistentes y empecinados en nuestras culpas pero si pasa y pasa y pasa la palabra a presión así limpian las cosas con agua a presión en muchos lugares se utilizan unas manguerotas ahí con una presión bárbara y eso saca lo que no salía de otra manera entonces uno tiene que pensar la próxima vez que se recen vísperas que puede ser en unos minutos uno tiene que pensar que esa palabra es agua a presión y si yo estoy orando el oficio por supuesto cuanta más sea mi fe y mi devoción y mi unión al Señor pues más potencia le estoy dando a la palabra entonces fíjate la palabra de cuantos modos me santifica la palabra me santifica por vía de enseñanza la palabra me santifica por vía de sacramento y la palabra me santifica por vía de oración entonces la palabra realmente hace de mí santos es muy fuerte los benedictinos los primeros benedictinos tenían una fe realmente ciega en ese poder santificador de la palabra ellos estaban tan convencidos de ese poder de la palabra que incluso tú recuerdas que ellos no celebraban la misa todos los días ellos tenían solo la misa dominical y los otros días nosotros tenemos la bendición de la santa misa cada día pero los otros días que lo santificaba la palabra la palabra para ellos eso era comulgar yo estoy comulgando con estas palabras que me dio el Espíritu Santo que pasan por mi corazón que pasan por mi boca que pasan por mi mente que recorren mi cuerpo con estas palabras yo me estoy lavando sin cesar yo me estoy limpiando sin cesar la palabra nos santifica y si se vive esa palabra pues entonces ese es un fruto fruto de santidad que da la palabra así que a orar cada vez con más atención con más amor con más fe nuestras plegarias hacerlas cada vez con más fe que ahí está la santidad y la palabra por supuesto da un fruto de evangelización no podemos quedarnos simplemente con lo que nosotros tenemos cada miembro de la iglesia es misionero en cada mes misionero que es el mes de octubre el mes de las misiones en cada mes misionero siempre los papas dicen siempre nos dicen hay que ser misioneros la iglesia por su esencia es misionera todos tenemos que ser misioneros siempre nos están recordando y no se nos puede olvidar que patrona de las misiones es la contemplativa Teresita del niño Jesús también desde la vida contemplativa se colabora con las misiones en la iglesia yo seré el amor decía ella entonces yo voy a colaborar voy a empujar la obra misionera la obra de la evangelización fruto de la palabra es la evangelización se nota es decir se hace más visible en el caso de quienes de un modo explícito predicamos ahí se nota este se alimenta de la palabra y transmite la palabra pero eso no significa que seamos los únicos que evangelizamos no hace mucho tuve una entrevista con un obispo actualmente es obispo de Girardot población por supuesto en mi país antes era obispo de otra población que se llama Arauca estaba allá en Arauca y y es hermoso ver este hombre una de las cosas que se propuso y Dios se lo concedió él dijo mi mi diócesis mi iglesia está incompleta mientras no haya contemplativas y es pura zona de misión pura zona de misión tengo que traer contemplativas aquí tengo que traer y se lo propuso y lo logró lo logró llevó una comunidad de contemplativas no se pudo Dominicas la dicha no fue completa pero pero llevó una comunidad me parece que son clarizas las que están allá llevó su comunidad y es una zona tan difícil tan pobre el clima a ver no digo que es malsano pero pero es un clima duro clima duro muy muy cálido y además es zona de violencia y problemas y enfrentamientos de guerrilla y ejército y problemas de sectas y problemas de pobreza y problemas de clima y problemas de salud y lejos de todo tierra de misión y él dijo aquí necesito aquí necesito contemplativas y esas monjas están haciendo un bien allá increíble su testimonio su manera de vivir de ser están haciendo una obra muy bonita el contemplativo evangeliza esencialmente con lo que es porque el contemplativo está mostrando el evangelio es posible el evangelio funciona esa es la evangelización fundamental de la vida contemplativa bueno llegamos al final de estas reflexiones dándole gracias a Dios dándole gracias a Dios que nos permite meditar un poco sobre lo que es la vida contemplativa aquí hemos querido mirarla desde el ángulo de la palabra por eso se llamó esto desde la palabra como recibir mejor la palabra fue nuestra primera charla que lamentablemente a veces le cerramos la puerta el problema de la negación fue en la segunda charla como la palabra nos purifica y que frutos quiere dar la palabra en nosotros gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el Espíritu ahora y siempre por los hijos de los hijos amén y al Espíritu Santo Gracias.